Miami Chupa tu paleta Chupa tu paleta Chupa tu paleta Ella quiere que le den su leche No suelta el gallo No suelta el gallo No suelta el gallo Toma gozadera Dame gozadera Dame gozadera Si tú la miras tú Ella te suelta te Si tú la miras tú Ella te suelta Está escuchando a DJ Olivo 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 En tanga, me gusta vivirte en tanga Yo quiero tenerte en tanga Que lista te ves en tanga Ponte otra vez Que linda Que tú te ves Cuando te flores Que rico es Si es en la playa O es en la casa Esa tan guisa A mi me mata En tanga, me gusta vivirte en tanga Yo quiero tenerte en tanga Que lista te ves en tanga Ponte otra vez Al mambo Al mambo Y esto es Por un sonido Por un sonido Y en inglés Sale tú Y otra vez Sale tú Y otra vez Pero llega a los tres Pero llega a los tres Hasta las tres Esa tanga me pone Esa tanga me pone Esa vaina me pone Esa cosa me pone Esa vaina me pone Esa cosa me pone Esa tanga me pone Y cuando estoy caliente Me bebo un vaso de agua Agua es rap Bravo es mono Monopoli Policía Que siga Se acabó Que bo Toca chica La de la tanguita roja 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 Al mambo Al mambo La única banda que toca Hasta la tanguita roja Hasta la tanguita roja Esa tanga me pone Esa tanga me pone Caliente Esa tanga me pone Esa vaina me pone Caliente El hilito me pone Esa vaina me pone Caliente Esa cosa me pone El team string me pone Caliente Y cuando esté caliente Me bebo un vaso de agua ¿Qué agua? Agua es rap Agua es mono ¿Qué mono? Mono poli ¿Qué policía? ¿Qué sía? Se acabó ¿Qué boca chica? ¿Qué chica? La de la tanguita roja 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 Al mambo Al mambo Al mambo Indio suéltala De la flecha puya Llegó la banda Que brilla de verdad Oro sólido Brillando Y este tema va para toda la gente que se siente de caché Puerto Rico Panamá Colombia Ecuador Venezuela Y Miami Santo Domingo Allá si tan caché Mambo Indio Indio suéltala Que la flecha puya Brillando Y sigue el mambo Vamos a ver las mujeres que están caché Ahora Las mujeres ¡Joder! María Takache Mileni Takache Ayudí Takache Teresa Takache Mira Kenia Takache Marilín Takache Carolina Takache Anel Takache Esa si esta buena Takache 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 Ok vamos a presentarle a los muchachos de oro sólido Y dice Raulín Takache La moña Takache Emilio Takache Iván Takache Alejandro Takache Mira Edwin Takache Javier Takache Luisito Takache Ponce Takache Coca-Cola Takache El niño Takache José Daniel Takache Taneli Takache Carlos Vato Carlos el sonido El ruso Takache Manuel Takache Bueno ahí viene este Audi Takache Ya lo sabes Oro sólido Mambo Dime los chinos Ujey Vamos La única banda que toca es a las 15 de la mañana Jaja Oro sólido El servido 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 La única banda que toca Hasta las 15 Hasta las 15 Descendió 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 Al mambo Al mambo Coge ahí Yes, lo ves Por los sueños Por los sueños Y en inglés Sale con Y otra vez Vamo, dame mambo Ay, ay Así Así Llegó el poder del merengue A huyir Ok, yo quiero a todo el mundo Ahora haciendo el baile del beeper conmigo Se empieza así, suavecito Suavecito Ahora más rapidito Rapidito Temblaíto 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 Como el beeper Como el beeper Como el beeper Como el beeper El baile del beeper Y sigue mambo, mambo, mambo Ok, 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 ahora yo quiero a todo el mundo cuando escuchen su país hagan el coro conmigo Dice Dominicana, Dominicana, Dominicana Para Quisqueya me voy, Dominicano yo soy Para Quisqueya me voy, Dominicano yo soy Pa' Puerto Rico, pa' Puerto Rico, pa' Puerto Rico, pa' Puerto Rico Pa' Puerto Rico me voy, que Boricua yo soy Pa' Puerto Rico me voy, que Boricua yo soy Para Colombia, para Colombia, para Colombia, para Colombia Para Colombia me voy, que Colombiano yo soy Para Colombia me voy, que Colombiano yo soy Ecuatoriana, 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 Ecuatoriana Para Ecuador me voy, que Ecuadoriano yo soy Para Ecuador me voy, que Ecuadoriano yo soy Y mi cubana, y mi cubana, y mi cubana, y mi cubana Para Cuba me voy, porque cubano yo soy Para Cuba me voy, porque cubano yo soy Ok, 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 ok Ahora yo quiero a todos los países que se me quedaron Que sigan conmigo La gente de Venezuela, la gente de Nicaragua Mi gente de Honduras, la gente de allá en Chile En Argentina, la gente que esboza con nosotros en Canadá Allí en Haití, en todos lados, allá Mi gente de las Islas Canarias, todo el mundo Aquí lo dejo con este mambo, cojan ahí Con la única banda que toca Hasta las 15, hasta las 15 Y sigue el mambo, ahí Oye, bro, y María ¡Se fue! María, se fue María, se fue María, se fue Where's María? She left María, se fue 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 Come on up, did you see María? She left María, se fue María, se fue María, se fue María, se fue Oye, where's Maria? I don't know, I don't know I'm broke Where's Maria? He left Where's Maria? She left Maria, she left Maria, brother She's the only band that plays Hasta las 15, hasta las 15 Y sigue el mambo Ahí Y esa Bendito es Maria Chacho se fue Maria, se fue Maria, se fue Andei, diablo y Maria Maria, se fue Maria, se fue Maria, se fue Y Maria Se fue Maria, 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 se fue Che, Maria Se fue Maria, se fue Maria, se fue Maria, se fue Gago y Maria Maria se fue BORRACHITO Y MARÍA Sindigo y María Clinton y María ¿Para qué? Maria María, María María, María María, mambo María, mambo María, mambo María, mambo Hasta las seis, hasta las seis Y este tema va para todas las mujeres que le dan golpe a los hombres Y los hombres que le gustan me le den ¡Mulano! Yo tengo un amigo mío, se casó con una jeva En la CIA muy sencilla, en la CIA ella muy seria Y cuando pasó el tiempo se hizo una devoradora Le da golpe en la galleta, ella es una abusadora Abusadora, 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 abusadora Hasta las seis, hasta las seis ¡Uh! ¡Y esa! Abusadora, 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 y Yuli, abusadora, Inés, abusadora, y Calán, abusadora, Jessica, abusadora, y Vicky, abusadora Ay, alerguz она usada, ay, alerguz она usada Ay, alerguzachten sa, 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 sa Ay, alerguz heightened sa, ay, alerguz одна usada Ay, alerguz scanning sa, 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 sa Amos, dame mambo 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 ¡Mambo! ¡Ay, mambo! ¡Coge ahí, cura niño! ¡Daya le gusta, busa! 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 Ok, 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 ok Una mujer como esa Se le compra nevera Ni vestido, ni cartera Ni en Navidad en arbolito Hay que mudarla en un patio Con su mueble de palito Que nunca tenga un novio Ni un macho, ni un marido Ni nadie que la quiera Ni la ame como este vido ¡Ja! Una mujer como esa Se encuentra... ¡Donde quiera! ¡Mambo! ¡Al mambo! ¡Y esto es! ¡Con el sueño! ¡Con el sueño! ¡Con el sueño! ¡Daya le gusta, busa! Ok, 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 ok A una mujer como esa no se le compra nevera Ni vestido, ni cartera, ni en Navidad en arbolito Hay que mudar en un patio con su mueble de palito Que nunca tengo novio, ni un macho, ni un marido Una mujer como esa, ¿sabes dónde se encuentra? ¡Dónde quiera! ¡A el mambo! ¡A el mambo! Indio, suéltala, que la flecha es tuya ¡Tuya! Damas y caballeros Con ustedes, el poder del merengue Raúl Acosta Y oro sólido La única banda que toca Hasta las 15, hasta las 15 Con el verdadero rey Y el verdadero mambo ¡Y esa! Que bale la morena Que bale la morena Que bí면 la morena Que bale la morena Que goce la morena, que ve que la morena Que se mueva la morena Indio suéltala de la flecha puya Hasta las 15, hasta las 15 Que vale la morena, que goce la morena Esa nena va a bailar, esa nena va a gozar Por aquí, por allá, a ella le gusta disfrutar Ella mueve su cintura, con caché y con sabrosura Que es sensual y con frescura Y se mueve, y se mueve, y se mueve Que baile la morena, que goce la morena Vamos al mambo Al mambo Al mambo Al mambo Y esto es Por un sueño Por un sueño Por un sueño Y en inglés Salto Y otra vez Salto Y otra vez Pero lleve a los tres A los tres Pa' que repete Que baile la morena, que goce la morena Que brinque la morena, que se mueva la morena Que baile la morena, que goce la morena Que brinque la morena, que se mueva la morena I love you baby I love you baby I need you baby I want you baby Me quiero baby Me quiero baby I love you baby I need you baby I want you baby Me quiero baby Me quiero baby Al mambo Al mambo Al mambo Indio suelta a la que esa vaina bulla Hasta la sesión Apretaíto ahí, ahí Así 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 Te baile la morena, que goce la morena Te brinque la morena, que se mueva la morena Que baile la morena, que goce la morena Te brinque la morena, que se mueva la morena I love you baby I need you baby I need you baby I want you baby I want you baby Te quiero baby I love you baby I love you baby I need you baby I want you baby Te quiero baby Te quiero baby Mi amor Tu señorito Tu señorito Y esa, hasta las que quede Ok, 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 ok Mujeres Agarren su paleta Con la única banda que toca Hasta la quinta mañana Chupa tu paleta 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 Y esto va para mi pana Bill Clinton Que le gustan toda esa vaina ¡Bum! Y esa, sa, sa Chupa tu paleta Y Lucero, y María, y Cristina, y Carolina, y Liliana, y Chanet, y Sofía, y Celine, la chupa bien. Yo conozco una tipa que dice, quítate. La chupa bien, colombiana, la cubana, ecuatoriana, las de Suiza, la peruana, la chupa bien. La italiana, la chupa bien, dominicana, la chupa bien, en Miami, la chupa bien, en Chicago, la chupa bien, en Toronto, la chupa bien, California, la chupa bien, las de Brooklyn, la chupa bien, las de Queens, la chupa bien, de Manhattan, la chupa bien, las de Bronx, la chupa bien, y las de Washington Heights. Y sigue mambo, mambo. Mambo. Indio, suelta la que esa vaina puya. Que puya. Y ahora todo el mundo chupando conmigo. Chupa, 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 chupa. ¿Hasta qué hora? Hasta las quince. Ok. Esa niña, esa niña, esa niña quiere que le den su leche. Esa niña quiere que le den su leche. Esa niña quiere que le den su leche. Dale leche pa' bailar, dale leche pa' gozar, dale leche pa' bailar, hasta las quince de la mañana. Esa niña quiere que le den su leche. Esa niña quiere que le den su leche. Por la mañanita, hay de tardecita, hay de nochecita, hay de nochecita, y hasta la madrugada. Esa niña quiere que le den su leche. Pera quiere que le den su leche. Piri quiere leche. A miña quiere que le den su leche. Esa me quiere que le den su leche. Para Jackie, Paveli, para Iris, y Nancy, y Ana, Pacitia, Giovanni Mami quiere su leche, mami quiere su leche Dame mamá Y ese está, hasta las 11 Y sigue el mambo, al mambo Indio, suéltala, que la flecha puya A Neirito, Pa' Jimmy, y Pansito, Tomasito, Pa' Juan Carlos, el Gatico, Carlos Mato, el Ruso Mami quiere su leche, mami quiere su leche Dame mi leche, ya, ya, no se lo digo a mi mamá A mami, a mami Dejo el poder del merengue, a huyir Y sigue el mambo, mambo Hasta las 15, hasta las 15 Suelta el gallo, no lo suelta Suelta el gallo, no lo suelta Que te lo matan Que te lo matan Que te lo matan Que te lo matan Suelta el gallo, no lo suelta Suelta el gallo, no lo suelta Que te lo matan Hasta las 15, hasta las 17 Tú sabes Tú suelta el gallo, no lo suelta Tú suelta el gallo, no lo suelta Que te lo mata, que te lo mata Que te lo mata, que te lo mata Tú suelta el gallo, no lo suelta Tú suelta el gallo, no lo suelta Que te lo mata, que te lo mata Que te lo mata, que te lo mata ¡Al mambo! ¡Al mambo! ¡Al mambo! Esto es un gallito de pelea Con cariño para mi pana ¡Chuli, chuli! Y esto es Por suelo Por suelo Por suelo Y en inglés Y otra vez Y otra vez Tu presidente Tu presidente Y al presidente se respeta Niñito Por suelo Por suelo Mi gallito pica, mi gallito pica, mi gallito pica, mi gallito pica, Santo Domingo pica, Puerto Rico pica, en Canadá pica, allá en Rusia pica, en Colombia pica. Venezuela pica, en Panamá el pica, en Caragua pica, en Honduras pica, en Italia pica, allá en Suiza pica, en México pica. Mi gallito quiere, mi gallito quiere, mi gallito quiere, mi gallito quiere, esa vaina quiere. Mi gallito quiere, 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 que quiere, que quiere, que quiere, mi gallito quiere, esa vaina quiere. Este síndico más maíz suena muchísimo, tú sabes Y esa, hasta las 15, hasta las 15 Y esa, esa, esa Vamos nuevo, vamos nuevo Y este es el mambo del nuevo milenio Toma gozadera, dame gozadera Toma gozadera, dame gozadera Toma gozadera, dame gozadera Toma gozadera, dame gozadera Toma gozadera Pa' que lo goce mami Así, así Esto sí está bueno Esto es mambo nuevo Esto sí está bueno Esto es mambo nuevo Esto sí está bueno Esto es mambo nuevo Esto sí está bueno Toma gozadera, dame gozadera Toma gozadera, dame gozadera Toma gozadera Siento que viene algo bueno Mambo nuevo Pa' ti baby Con la única cosa que toca Hasta las 15 de la mañana Miguelín Dame mambo Miguel mambo Mambo Y quién puede con este mambo Coge mi swing Esto sí está bueno Esto sí está bueno Esto sí está bueno Esto es mambo values Esto sí está bueno Esto sí está bueno Esto sí está bueno ¡Ay, baby! Por NYC Con la mano arriba, que es eso 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 Con la mano arriba Dale mambo Así, ahí Baila si quieres bailar, goza si quieres gozar Con este mambo encendido que te va a poner a gozar Baila si quieres bailar, goza si quieres gozar Con este mambo encendido que te va a poner a gozar Coge mi swing Dime quien puede con este mambo Para mi pana DJ Pedro, el sabroso Y por si acaso no le dimos suficiente Toma gozadera, dame gozadera, toma gozadera Para mi baby Y como los animales están pegados Wait a minute, wait a minute Un momento, porque dicen que los hombres son los únicos feos Esto va para todas las mujeres, mía Por el sonido, brillando Si tú la miras así, que ya te sientas bien Si tú la miras así, que ya te sientas bien Ella es bien fea, ella es la cuca Ella es bien fea, ella es la cuca La cuca, cuca Y este tema va para todas las mujeres fea, o sea, las cuca La cuca, cuca Pa' ti, pa' ti, no es pa' aquella que está ya No hay maquillaje que la sabe La cuca, cuca Mira esa fea, ni que relajando los hombres fea La cuca, cuca La cuca es ella La cuca, cuca Ni ella misma se mira en el espejo La cuca, cuca Cuca fea La cuca, cuca Echa pa' allá, echa pa' allá A besar a otro Música 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 Me voy a asustar, me voy a matar Me voy a asustar, me voy a asustar Me voy a asustar, me voy a asustar A la corredera, a la corredera A la corredera, a la corredera Si vienes pa' acá, vaya Si vienes pa' acá, yo me voy pa' allá A la corredera, a la corredera A la corredera, a la corredera Si vienes pa' acá, vaya Si vienes pa' acá, yo me voy pa' allá Ok señores y señores, ahora vamos a hacer un bailecito bien chulo Se baila con la mano en la cintura Igual que el gorrito, pero sin malas palabras en cámara En cámara lenta A la corredera, a la corredera A la corredera, a la corredera Si vienes pa' acá, vaya Si vienes pa' acá, yo me voy pa' allá Ya, ya, ya Otra vez Otra vez Me voy a decirlo de la corredera Me voy a decirlo de la corredera Me lleva una mano en la cintura Ahora solo Raúl Me voy a decirlo de la corredera Me voy, me voy ¡Gracias!